Informe de guerra en Ucrania, padre es el único sobreviviente tras ataque ruso en Leópolis, Ucrania responde con ofensiva en Kursk. Las fuerzas rusas bombardearon el miércoles una zona residencial de la ciudad oriental ucraniana de Kostyantinivka, matando a una persona e hiriendo a tres, según informaron los fiscales locales. Kostyantinivka, situada al noreste de Pokrovsk, es un punto estratégico en la línea del frente de mil kilómetros donde se desarrollan algunos de los combates más intensos. Este ataque es el más reciente de una serie de ofensivas que muestran un patrón de escalada en el conflicto. El ataque a Kostyantinivka se produjo después de que Rusia lanzara un devastador ataque con misiles sobre la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, que resultó en la muerte de siete personas, incluyendo niños. Este ataque fue uno de los más mortíferos desde el inicio de la invasión, y sigue a otro ataque masivo con misiles en la ciudad central de Poltava, donde más de 50 personas perdieron la vida, en uno de los ataques más letales perpetrados por Rusia hasta la fecha. Tragedia familiar en Leópolis, padre único sobreviviente. El ataque en Leópolis tuvo consecuencias trágicas para una familia entera. Una mujer y sus tres hijas murieron, dejando a su esposo y padre, Yaroslav Vazilevich, como el único sobreviviente inmediato, según confirmaron las autoridades ucranianas. Después del ataque de hoy, solo el hombre en esta foto sobrevivió. Su esposa Yevgenia y sus tres hijas, Yarina, Darina y Emilia, murieron en su propio hogar, declaró el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovi. No sé qué palabras decir para apoyar a Yaroslav, el padre. Hoy todos estamos contigo. Los ataques aéreos rusos han dejado a muchas familias en Ucrania enfrentándose a la pérdida de seres queridos, con una infraestructura civil gravemente dañada y un número creciente de víctimas civiles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, enfatizó la necesidad urgente de fortalecer las defensas aéreas del país y pidió a los aliados occidentales que proporcionen más sistemas de defensa aérea para proteger a los civiles de los ataques rusos. Ofensiva en Kursk, Ucrania asegura progresos en territorio ruso. En un esfuerzo por contrarrestar los avances rusos y mantener la moral alta, Zelensky declaró que las Fuerzas Armadas ucranianas están cumpliendo todas las tareas establecidas en sus operaciones en la región rusa de Kursk. Es muy importante que absolutamente todas las tareas establecidas en nuestra operación de Kursk se estén cumpliendo, afirmó Zelensky en su discurso nocturno, basándose en los informes del Frente proporcionados por el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Shirsky. El éxito en Kursk representa una contraofensiva significativa que ha permitido a Ucrania recuperar aproximadamente mil kilómetros cuadrados de territorio en las últimas tres semanas, lo que ha mejorado la moral de las tropas y recordado a los aliados occidentales que Ucrania sigue siendo capaz de sorprender a su enemigo, a pesar de estar significativamente superada en número y armamento. Reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Ucrania, enfoque en la estrategia de guerra y seguridad energética. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, se reunió con el presidente Zelensky y otros altos funcionarios en Kiev el miércoles para discutir las prioridades en la guerra para el resto del mandato del presidente Joe Biden. Durante la reunión, Feiner recibió una actualización detallada sobre el progreso de la incursión en Kursk y discutió con los líderes ucranianos cómo utilizar un posible préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania respaldado por activos rusos. También se abordaron temas relacionados con la seguridad energética y la recuperación de infraestructuras críticas tras los recientes ataques aéreos rusos. Feiner se reunió conjuntamente con el primer ministro de Ucrania, el ministro de Energía y representantes regionales para discutir cómo fortalecer la seguridad energética del país ante las constantes agresiones rusas. Mientras estemos en Kiev, hemos tenido la oportunidad de coordinar nuestra planificación estratégica para el resto del mandato del presidente Biden y José Ansabet, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Feiner hizo el viaje a petición de Biden y del asesor de seguridad nacional Hake Suyivan para reforzar el apoyo estadounidense a Ucrania en este momento crítico. Alemania refuerza defensa, nuevo sistema antiaéreo y compromiso con Ucrania. Alemania, en respuesta a la creciente agresión rusa, ha puesto en servicio su primer sistema de defensa aérea Iris TSLM en su propio territorio. Este sistema forma parte de la iniciativa del Escudo del Cielo Europeo, que incluye defensas de largo alcance contra misiles balísticos y pretende fortalecer la seguridad aérea de Europa frente a la amenaza rusa. Era necesario porque Vladimir Putin había roto tratados de desarme y desplegado misiles hasta Kaliningrado, dijo el canciller alemán Olaf Scholz durante la ceremonia de inauguración del sistema en una base cerca de Hamburgo. Scholz insistió en que Alemania no disminuirá su apoyo militar a Ucrania, a pesar de los rumores recientes sobre posibles recortes en la ayuda debido a restricciones presupuestarias. El apoyo de Alemania a Ucrania no cesará. Hemos tomado las medidas necesarias, firmado acuerdos de defensa y asegurado la financiación a tiempo para que Ucrania pueda seguir confiando plenamente en nosotros en el futuro, aseguró Scholz. Esta declaración fue respaldada por la visita del ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, a Alemania, quien discutió la continuación del apoyo militar con las autoridades alemanas. Impacto en la energía y la infraestructura nuclear, reducción de la capacidad en el sur de Ucrania. En el Frente Energético, el operador nuclear de Ucrania, Energotom, anunció que la capacidad de una unidad de la planta de energía nuclear del sur de Ucrania se redujo después de que los ataques rusos dañaran el sistema de transmisión de electricidad del país. Aunque no hubo un accidente en la planta en sí, la generación de electricidad se redujo en un 33% debido a la hostilidad del bombardeo de la infraestructura de Ucranergo y a las fluctuaciones significativas en los parámetros de la red. Avances rusos en el este y resufle del gobierno ucraniano, una respuesta estratégica. Mientras tanto, Rusia continuó con su ofensiva en el este de Ucrania, reclamando haber capturado la aldea de Karlypka, ubicada a unos 30 kilómetros de Pokrovsk, un objetivo clave ruso en una importante ruta de suministro del ejército ucraniano. En un movimiento inesperado, Ucrania anunció una remodelación significativa de su gobierno, destacando la salida del ministro de Relaciones Exteriores, Dmitry Kuleva, quien ha sido fundamental en el mantenimiento del apoyo occidental a la defensa de su país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, elogió la labor de Kuleva, expresando su gran aprecio y amistad por su tiempo trabajando juntos. El diputado Andriy Siviga fue nominado como su reemplazo, un cambio que se espera fortalezca la política exterior de Ucrania en este momento crítico. Intensificación de la guerra aérea, Rusia aumenta los ataques con bombas guiadas. En respuesta a la incursión de Ucrania en Kursk, Rusia ha intensificado su asalto aéreo en todo el país. El ejército ucraniano informó que Rusia lanzó 100 bombas planeadoras en un ataque nocturno, en lo que representa uno de los asaltos aéreos más masivos desde el comienzo de la invasión. Estas bombas, conocidas como KAB, son bombas aéreas de la era soviética que han sido modificadas con sistemas de guía GPS y alas para aumentar su precisión y alcance. Conclusión, un conflicto que escala con nuevas tácticas y alianzas internacionales. Mientras tanto, el gobierno ucraniano, encabezado por Zelensky, continúa buscando el apoyo de los aliados occidentales para defenderse de la invasión rusa y recuperar el territorio perdido. Con el invierno acercándose y las ofensivas rusas intensificándose, los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo de la guerra y las posibilidades de una resolución pacífica en el futuro cercano.